soldado avisado columna de opinión del francisco josé llorea estamos avisados el presidente petro le ha declarado la guerra al orden constitucional la intervención del sistema de salud y la convocatoria hechiza de una constituyente en retaliación al congreso es parte de un plan para llevar al país a una economía estatizada de concentración de poder y restricción de libertades para lo cual cuenta con plata no le importa transgredir la ley y usar a las entidades para intimidar a quien lo contraria el sistema de salud presenta problemas desde hace un tiempo en parte porque se han ampliado los beneficios las enfermedades de alta complejidad son costosas y el valor que se paga por paciente es bajo el gobierno en vez de buscar soluciones con las eps las asfixia para tomar por asalto su control con un clic manejar la plata y la contratación y autorización de los servicios de salud decidir sobre la vida y muerte de las personas confirman lo sabido a petro no le importa acabar lo que funciona si le sirve para reforzar sus objetivos típico comportamiento de quien antepone su vanidad al interés general similar pasa con el sector energético el metro bogotá y las 4g en antioquia si no se hace lo que quiere prefiere que placasen no demora en arremeter contra los fondos de pensiones las empresas de servicios domiciliarios y la educación del régimen privado no es diferente a su propuesta de cambio de constitución para imponer la autocracia lo apelará como algunos incautos que salieron a respaldar la idea pensaron a las vías establecidas en la carta política ingenia un procedimiento por decreto para convocar al constituyente primario y tratar de gestar un hecho político de tal magnitud que la corte constitucional lo termina avalando como pasó en 1991 o imponerlo a la fuerza podrían citarse otros ejemplos no hace falta es indiscutible lo que el presidente busca preocupa que tiene plata para inundar el país de subsidios y comprar conciencias que no le importa pasarse la constitución y la ley por la paja y utilizar las entidades que de él dependen para imponer sus designios y atemorizar a quien se oponga ya lo hace con la agencia para la defensa jurídica y las superintendencias no demora en usar al área ante ese escenario sombrío que hacer es la pregunta recurrente de muchas personas que sienten angustia e impotencia importante recordar que no se parte de cero que la ciudadanía y las instituciones no se han quedado quietas el congreso ha despertado igual algunos partidos y las altas cortes y la procuraduría hacen un debido contrapeso y medios periodistas columnistas y activistas sensatos en redes están en pie de lucha pero debe hacerse más denunciar ante organismos y medios del exterior el riesgo que enfrenta colombia y que los gremios sus empresas empleados se pongan de pie igual los gobernadores y alcables a los que les duele el país y todos sin distingo empezando por el personal de la salud a la calle el 21 de abril por colombia y su democracia contra la estatización empobrecedora la constituyente destructora y el artificio de la paz total por último es determinante que las fuerzas militares y de policía soldados humillados y con la moral baja y agentes que arriesgan a diario su vida mientras el presidente los tilda de corruptos sepa que colombia está con ellos y confía en la defensa del orden constitucional no se trata de ser apocalíptico pero a petro hay que tomarlo en serio no es hora de bajar la guardia sino de redoblar esfuerzos menos que giros y más acción soldado avisado no muere en guerra ni permite la destrucción de vista al que se debe